¿Qué significa El Espíritu Paco? Primero mi hermano, como yo, mi último hermano, para yo délirましょう. Trabajo, ¿no? Y estábamos hablando del del arroyito de la naciente el agua quirtalina que nos... No, pero cuando está haciendo así, ¿no? Tú me pasas ahora y yo puedo... ¿Cuántas veces antes de pasar a otra persona? ¿Cuándo te? Todo. Terminas todo. No, no, no puedo terminar todo. Sí, sí, terminas todo lo que hay dentro. Sí, todo todito. Esta vez queremos llevar uno a casa. Es demasiado bueno. Sí. ¡Chao, chao! Dai, te lo hago yo un pezco de video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!